Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, vamos a seguir con Pish, vamos a seguir con la historia y vamos a ver si avanzamos rapidillo, que tengo ganas de darle cañita, descubrir el final y seguir con otra cosita que ahora tienen muchísimos lanzamientos muy, muy tochos, vamos al lío, vamos a, aquí entramos aquí pero hay que pasar de largo, esto lo vimos ya en el vídeo anterior Es una tontería que baje el ascensor directamente nos metemos, vale Urso, estoy dentro Urso siempre a tu servicio ¿Estamos listos? Vale, tenemos que ir a Western Range Vale, tú finalmente vas a ir a ver a Bobby, después de estos años Bobby Ten cuidado con el oído de Bobby No hay nada, venga, vámonos para adelante, vamos a piñón Vale Take the mine car, vale, sí, vamos a coger el coche Es como un viaje rápido en este caso, nos lleva directamente a la mina Hostia, si no hubiera cogido el coche podría haber cogido, vale, ya lo sé para la próxima Ya lo sé para la próxima, de hecho Voy a hacerlo para que no se me olvide Voy a coger el coche de vuelta Voy a cogerlo de arriba y bajo Así no se me olvida Que es un minuto y tenemos ahí Posiblemente para mejorar después una habilidad Aquí está Y con esto, vale, no puedo bajarlo Vale Menos mal que me lo ha marcado Ahora sí, venga, vámonos Túneles abandonados Vale, aquí ni nada Aquí arriba puede caer algo No me fío, eh No Vale Matadme No vas a poder escabullirte No vas a poder escabullirte Vale Vale No menos No menos Vamos a acabar con ese grande ¿Hola? Vale, voy bien de vida, eh Tranquilos Fuera Eh, no lo había visto a ese, tío Están buscando una rata Vale, ejecutamos Y listo Has visto el viejo duque Gracias por tu ayuda Héroe, héroe conejo El cable de El cable de la estación Voy a ir a la zona abandonada del túnel El túnel abandonado La legión blaster De Todos los cables Afortunadamente somos una rata y conocemos los secretos del túnel Vale Nos van a guiar Vamos a entrar por debajo Para defender Western Reign Los túneles Eh, hay que defenderlos Eh, conejo Conejo héroe No te olvides de defendernos Todo el mundo en el Rater Es duro Y es anti-legión Vale Eh, no puedo Recordaré Me acordaré de ti Eh, imagino que será por aquí Cuando me han abierto Vale, 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 vale Vale, eso avisará Va, va a tocar pelear y eso Vale, no hemos avisado pronto Esto Uh, the fuck Vale, tengo vida todavía Uf Bua, chaval Vale Ya lo pillo Ya lo pillo Ya lo pillo Eh, res Res que es descansar Ah, pues mira, sí Estupendo Vale, gracias Vale, ponen ahí Perfecto Esto tiene pinchos ¿Cómo me meto ahí? Vale No sé si ahí abajo había algo, tío No me voy a arriesgar Wow, the hell Tengo que estudiar bien Cómo coger eso Que me va a venir estupendamente Pero Vale Hay que hacer las cosas sin prisa, tío Que muchas veces Que muchas veces La hacemos con prisa Y nos Joden la más rara Uf Vale, ahí arriba habría algo No Oh Vale Esto por aquí No sé si ahí abajo habría algo más Bua, tío Que es complicado, ¿eh? Uf Esto es ensayo Ensayo Y error Hasta que Esto es ensayo Y error Aunque nos va a costar la vida Está claro Vamos a ver Si soy capaz Ahí está Let's go Ah, aquí puedo descansar, tío Soy tonto, tío Soy tonto Y me he tomado eso Pero bueno Me va a regenerar también El otro No lo bajo Vale, buenísimo Buenísima Esta zona con un poquito de skill No tiene mayor Dificultad Bien Antes lo digo Antes me muero Es ensayo Error, tío Tengo que dar un dash Pero el problema es que no me fío No me fío de la distancia del dash, tío Vaya, hombre Voy para arriba No me fío de la distancia del dash No me la conozco bien Y eso es lo que me tiró a mí un poco Jodiéndome esa zona Porque la verdad es que es una gilipollez Es una tontería Pero What? No he tocado el suelo, tío Qué falso, loco Me toca la moral eso, tío A ver Ahora Es una tontería, de verdad Pero Me cuesta, tío Cuando me pongo ahí en plan Obcecado, tío A ver qué hay aquí ahora Vale Paso de activar las campanitas y fuera Esta zona es una tontería No tiene ningún tipo de dificultad Y más teniendo descanso cada dos por tres No tiene mayor dificultad Es easy, gente Es easy Uh, uh Vale Ah, bueno Que pensaba que había pinchos ahí Vale No hay nada Pero Ah No es difícil, tío Un poquito de calma, por favor Un poquito de paciencia What the fuck No es difícil Ya os lo digo Lo que pasa es que me entra la ansia Me entra la ansia Y quiero acabarlo pronto, tío Tranquilo Tranquilo A ver A ver si el cambio de cámara Aquí es bueno Vale Ya sé cómo hacerlo Bueno, me quedo ahí Perfecto Perfecto Vale Esta es más fácil todavía Que las anteriores, creo yo Este quizás sí es algo más Elaborado Pero tampoco Ahí está Si lo hacemos rapidillo Una vez que se dé con el tranquillo Pa, 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 pa Rápido Vale Vamos a cambiar esto Vale Uf, mamá Vale Vale, perfecto Vale Estupendo Bien, bien, bien Me gusta Necesito ya la otra arma Que creo que me la tienen quedada ya por aquí Imagino Aquí no hay más nada Voy a investigar No vaya a ser que me pase como antes Tiene que volver atrás Let's go Western range Va, estos iron dogs Son unos villanos Los fugitivos conejos No son de iron dog El secreto Vienen las palabras secretas para entrar Ey, tú no eres del servidor de Bobby Necesito ver Bobby Para un tema importante Liz, come on Si tú quieres ver a Bobby Necesito que El toro de acero ¿Por qué no lo has preguntado? Lo conocían Nos conocían Conocían a Rhyton Por eso nos han dejado pasar Vale Shelter from the Blither Nos han dejado pasar Hola, guapa Mi hermano está en la prisión Oh, lo siento tío Tengo la llave para rescatarlo Pero no voy a ir Lo siento En otra ocasión Eh, vale Vale, no me deja Oh, what the fuck ¿Qué es tío? Eso tiene que ser La nueva habilidad Que me tienen que dar Estoy demasiado ocupado ¿En qué estás trabajando? Estoy estudiando Las armas de los Iron Dog ¿Quieres intentarlo? Nada Empezar el cambio Vamos a ver qué quiere ¿Lo que es? Ah, que es un reto Un rollo Es un reto Es un reto rollo Que bueno tío Es un reto rollo Street Fighter Yo puedo hacerlo Puedo conseguir 12 Creo que sí Es un reto rollo Street Fighter tío Voy a intentarlo una vez más Pero es un reto rollo Royal Street Fighter Con lo del coche No me jodas What the fuck Oh, que falso tío Venga Lo intento de nuevo Que yo creo que puedo Uno más A ver si me da algo Tiene condiciones Pero yo creo que soy capaz Yo creo que puedo Ya empezamos mal Creo que la dio yo tío La he liado yo ahí Que me he tropezado tío Me cago en la leche Es muy fácil tío Pero me aturullo Me aturullo Dame otra oportunidad tío Es la última La intento Si no ya la intento En otro momento Pero no es difícil No es difícil tío Vale No era difícil tío Pero me he empecinado Me he empecinado ahí tío Vale, bien hecho tío Espero que me dejan condiciones Que no me dejan una porquería Ah, vale Me mejora El arma de Oh, que bueno tío Me ha mejorado El arma El arma esta A nivel 2 Vale, perfecto Venga, vámonos Habría que hacerlo tío Yo no utilizo mucho ese arma Pero Me ha venido estupendamente tío Aquí abajo también hay algo Ah, vale Nada, estoy Bueno, no, no estoy bien Voy a reparar Y no se lo voy a reparar Voy a reparar Y voy a intentar mejorar Alguna habilidad Que quizás ya sí puedo Porque sí tengo una cinta 300 solo Vale 400 y una cinta 400 y una cinta 400 tío Y una cinta No tengo tío Venga, va Voy a hablar con este Pero sin ningún tipo de interés Aquí voy a tener que luchar Contra alguien, ¿no? Vale, voy a ver si me abre Ey, extraño Eh, ¿qué quieres con Bobby? Brighton, el formador de Survivor Es una noticia urgente ¿No está en casa? Ah, está en la mina del demonio La mina del demonio Es peligrosa Es la mina Es como, digamos Que está en una mina Super peligrosa The Mind Door Doctail Vale Se ha ido a la mina No sé por qué motivo Pero vale La llave de la mina ¿Y dónde está? ¿Cómo entro ahora yo? Ah, tiene que ser aquí Vale, perfecto Ok Vamos a intentar llegar a Bobby Y cuando lleguemos a Bobby Pues lo dejamos aquí Mmm, hola Perfecto Vamos a ver aquí atrás Oh, qué bueno, tío Vale, para descansar Nah, no me interesa Está muy bien Pero no me interesa Ahora mismo, tío Vale Oh, ¿eso qué es? Toca pelear Con un golem o algo Vale 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 Vale, me imaginaba que explotaría Ya tengo para mejorar Perfecto Aquí tiene que haber algo, tío Un algo de vida o algo, tío No me digas No me digas que no Vamos a ver, tío Vale Vale Bueno Bueno Dios Hay mucho golem de esto, tío ¿Qué pasa? Vale Me está rayando, tío Me está rayando Porque realmente Tengo que ir para allá Sí, tío Pero entonces Aquí otra tiene que haber algo, tío Imagino, ¿no? Aunque sea, vale Ah, es que encima What the hell Vale Vale, soy tonto Y me lo como, tío Vale Aquí no hay nada Venga Vámonos Estoy frito de vida, eh Voy a necesitar Reponerme Y dentro hay algo Vale Perfecto Vale Voy a pasar de esos bots Porque me rayan un poco Hostia, chaval Cómo pega Vale Venga Perfecto Aquí abajo hay algo, creo Y puede que hay algo aquí Vale Y aquí también What the fuck? No Vale Una semilla, tío Que no sé para qué son esas plantas, loco Ya te lo he repetido Mil veces, tío Vale Vale Esa puerta es otro tipo de entrada No, me piro Me piro What the fuck? Voy a morir, tío Buah, estoy muerto Estoy a uno, tío Estoy muertísimo Necesito vida ya, eh Vale Pensaba que salía atrás Vale, no pasa nada Ahora lo voy a hacer Sin titubear Y ya está Vale, esto de aquí abajo ¿La planta queda cogida? Vale Vale Vale, esta vez No vamos a tener mayor problema Vale Vale, ahora sí Vale Vale, espera que aquí hay algo No sé si es la entrada principal, tío Vaya Tela con los mapitas, tío Vale Vale No me puedo enganchar ahí, creo, tío Sí puedo ¿Qué? ¿Qué? Se ha quedado ahí bogeado Vale Se ha quedado Se ha quedado ahí bogeado Vale Vale Vale, por ahí no puedo coger Necesito encontrar Lo que sería Lo que sería El arma Voy a por atrás, tío Me da a mí Vale 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 Necesito encontrar, tío Me hace falta Me hace falta el nuevo arma Que tiene que ser como un gancho o algo Estoy seguro Estoy seguro Me hace falta Me hace falta, tío Eh, eh, eh No me caigo Me hace falta el nuevo gancho, tío O algo Vale Voy a tener que volver atrás, seguro Vamos a ver Aquí no puedo entrar Porque no tengo gancho Vale Esta zona es puro gancho Aquí tiene que estar el gancho, tío Tiene que estar el gancho por aquí cerca El gancho tiene que estar por aquí cerca, tío Si no Estoy más perdido que el barco de arroz, compadre Estoy más perdido que el barco de arroz, tío No me jodas Vale, por aquí no puedo pasar Sí, como pasar voy a poder llegar Pero... ¿A qué precio, tío? No puedo llegar, ¿vale? No se puede llegar No se puede llegar, tío Vale Para abajo Vale Vale Vale, me está jodiendo esto, eh Me está jodiendo, tío Me está jodiendo esto, tío Tengo que ver esta sala un momento, tío Tiene que ser esta sala de aquí abajo, tío Que no puedo entrar, tío Vale, tío, soy tonto Vale Eh... Ahí me está faltando, tío Ahí me está faltando, loco Vale Vale Vamos a ver si fuera por aquí, tío Porque si no No tiene explicación alguna No No entiendo Buah, chaval No lo entiendo, tío No lo entiendo, loco Voy a mirar aquí A ver si mira algo Que no creo Ah, pues mira, sí No, tío No, tío Por ahí no puedo entrar, tío Por ahí no puedo entrar Voy a probar aquí otra cosa Y si no, me tengo que ir para atrás, tío No queda otra Es que aquí ya no puedo Aquí ya no puedo, aquí ya no puedo pasar Necesito el gancho, tío Yo aquí no puedo pasar, tío Necesito el gancho, tío Por lo tanto, el gancho tiene que estar El gancho tiene que estar aquí atrás Me voy para el otro lado Vale, vámonos para abajo Me estoy muriendo, tío Vale, yo soy tonto, tío Madre mía, tío Vale, es que aquí Me marca que hay Que hay una flor, tío No lo entiendo Vale, vamos a ver Aquí abajo Es que no puedo acceder por ahí, tío Me está jodiendo, hermano Me está jodiendo eso, tío Vamos a ver Ay, Dios Ay, Dios mío Me está jodiendo Vale Voy a morirme justo antes de llegar Lo presiento Vamos a ver Vamos a ver Eh, para abajo Para abajo Vale Para abajo Y a ver Vale, porque por aquí mismo puedo Tengo ahí para descansar Que voy a descansar Que me estoy muriendo, loco Voy a descansar Que me estoy muriendo, hermano Y vamos a descubrir Un poco de la otra zona Si no, lo dejamos por aquí Porque No estoy entendiendo Absolutamente nada Vale Que no puedo pasar, tío ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Qué está haciendo esta puta zona, tío? ¿Tú qué estás haciendo, loco? Estoy flipando De verdad, tío Vamos a ver, tío Con este juego Es lo más que si estuviera Corriendo la maratón de Helsinki ¿Hale? No lo sé, no, de verdad No entiendo, tío Vamos a ver Por aquí delante Vamos a ir viendo Los diferentes posibles caminos, tío Es que por aquí no puedo, tío Vale Venga Vamos a ver aquí arriba Vale Es que a esta zona no puedo llegar, tío A esta zona no puedo llegar Vale Vale A esta zona Imposible de llegar Es que ya Y es que no llego ahí, tío Te lo digo Vale A esa zona no llego Voy a intentar ir por arriba Vamos a ver Es que por aquí abajo tampoco se podía, ¿no? Por aquí abajo era imposible Claro, tío Con los pinchos Es que no lo entiendo Me falta Me falta El tercer arma, tío No lo entiendo Me falta el tercer arma Pero es que no Tengo Eh Manera de subir, tío Bueno Bueno, sí Lo mismo Sí Soy tonto, tío Y estoy Y estoy aquí Venga dándole vueltas A absurdamente, loco Vale Sí Vale Esto es por aquí Definitivamente Me he gastado toda la vida Buscando No, tío La he liado yo La he liado yo Llegando hasta aquí Con toda la vida gastada Voy a morir Por tonto La culpa ha sido mía Vale He muerto yo Pero bueno Ya sé What the fuck Ya sé que puedo llegar ahí, tío No me jodas, loco De verdad Punto de guardado Están súper mal Y súper lejos, tío Venga, rápido He sido tonto Porque no sabía Si era la zona Y con las prisas Vale Sigue matándote Crack Eh No sé si era por aquí, tío Ya no me acuerdo Era por aquí Vale Vale Voy a pasar de esto No recuerdo Si por aquí arriba Podía llegar Creo que sí Sí Vamos a ver Vale Sí, por aquí sí Vale Creo que era por aquí ¿No? Vale Y tengo comidita Ahora mismo Voy bien A estos tres me los Como con patata Pero claro ¿Pero cómo? Me cago en mi Saga aquí en vida Tío Vale Voy a esperar Vale Vale No puedo morirme ¿Vale? Eh Eh Quitaste de aquí Esta parte Esta zona no me gusta Tío Con los Los boss Hacen bodyblock Y te revientan La vida, tío En cuanto se regenere Te reviento Vale Vale Ábrete ya Sésamo Son muy inteligentes Y sabían que ahí Uy, yo, tío Otra vez Vale Vamos a ver Vamos a ver No No Esta zona no es difícil Tío Pero Pero es un coñazo Porque hay que tener Mucho cuidado Tío Vale No me fío Porque aquí detrás Puede haber algo Lo voy a intentar Vale Hay un viaje De cositas De oro De dinero Vale Lo sabía Sabía que tenía Que haber algo más Por ahí Aquí tiene que estar El arma ya Tío Tiene que estar El nuevo arma Si no No es lógico Es que no podemos avanzar Tiene que estar El nuevo arma Por aquí Tío No puedo subir Tío No puedo Tiene que estar Aquí abajo Aquí atrás No Eh What Eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? No pillo No pillo Lo que hay que hacer ahí No tiene que ser Por ahí Ya os lo digo Vale Tío Me está jodiendo ¿Eh? Está ardiendo Muchísimo, tío Que sepa Que tenga que coger El gancho Y no sé Para mismo Donde narices Dar gancho, tío Que no lo entiendo De verdad Dios No lo sé Bueno Volvemos a descansar Por lo menos Un punto de guardada Garantizado, tío Pero sé que el gancho Tiene que estar Por aquí ya En algún lugar, tío Se está demorando Demasiado Joder Esta zona, tío No me mola mucho, eh Ha sido jodida Ha sido jodida Está ahí Está ahí Bobby Es el Bobby, tío Es un viejal Vale Toca a vos Y ahora me va a dar el gancho Pero ¿Dónde va? Que me dejas abandonado ¿Qué? ¿Pero cómo? Vale, vamos Hay que cogerle la dinámica A la voz, eh No es en plan Vale Vale, es complicado Me está rayando la gana por aquí Coyitas Tiene que ser ahora No Tengo que jugar cerca Tengo que jugar cerca de él Tengo que jugar cerca de él Vale Vamos a pasar la escena Vale Vale, por ahora Bastante bien A ver si le quito La defensa Vale, sí Va a tener varios cuerpos Vale Vale Tiene varias fases Perfecto Hace bodyblock, tío Hace Hace bodyblock Lo voy a romper ya No Está uno Vale Ahora sí Me puede morir Tranquilamente Vale 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 Ahora Bobby Si me dará el gancho No Imagino Vale Está en Spark A turn to the western ranch Vale No Aquí está, tío El látigo Aquí está El látigo Este arma Este arma Este arma Se viene de cabeza Conmigo Vale Y ahora sí Hay que irse para arriba Vale Pues ¿Cómo se utiliza? ¿Al círculo? Bueno Vamos a ver Si somos capaces De atinar con esto Vale Perfecto Nada Esta habilidad Uh Mama Esta habilidad Me cago en tu nación Esta habilidad me gusta mucho, tío Porque es del estilo de De Ori Y esta habilidad Entre comillas La manejo Vale Entre comillas Entiéndase que no soy Aquí El dios de Pero es una habilidad Bastante chula Y con Ori Y de Y con Ori La manejo Vale Aquí me parece que hay algo Voy a investigar Vale Soy tonto Efectivamente Aquí había algo Vale Voy a jugarme la Vaya Hombre Pero Claro Es difícil Esta zona Esta parte Es difícil Porque quiero coger Vamos a ver Si soy capaz De hacerlo Es una cinta Me puede venir Super bien Vale Si, si, si Puedo hacerla Voy a hacerlo No, yo voy a hacerlo Let's go What the fuck Cógelo, tío Me voy a morir Si me muero Que me va a respetar ¿Cuál va a ser El El Vale Vale Perfecto Madre mía Ahí me la he jugado Pero Me venía bien Coger eso, tío Vale Vale Esto está bien Aquí arriba Perfecto ¿Aquí hay algo? No Vale Me la voy a jugar A ver si no muero Que me queda uno de vida Literal Puedo morirme Voy primero a ver Si encuentro Aquí arriba Puede que haya algún boss O algo ¿Qué hay aquí? Ah Vale Ya lo he visto ¿Qué es eso, tío? Eh Una vida sin más Creo, tío Si tuviera más vida Lo haría No voy a poder hacerlo Porque me la juego A morirme Ya Me muero, tío Estoy muerto Es que estoy muertísimo, tío Estoy muertísimo Estoy muertísimo, tío Vale Que bien me vendría Oh, 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 oh Paso Paso de coger nada ahí, tío Paso de coger nada ahí, tío Vale No me la voy a jugar Primero voy a descansar, tío Que no necesito Ya voy para arriba Y ya lo dejo Por ahí Buah, pero ahí sí Pero ahí sí podría, tío Haber conseguido algo Rico, rico, rico Vale Ya estoy en el pueblo ¿Qué es esto? ¿Por qué aparece aquí la X? Vale, no sé por qué Pero bueno Voy a utilizar esto Voy a utilizar habilidades Porque quiero desbloquear Ya cosas del gancho ¿Vale? Vale Eh, 200 100 300 No Voy a intentar desbloquear Algo que requiera cintas Buah, 1.200 Buah, tengo que mejorar esto Para Al final del juego Tengo que mejorarlo, tío Al final del juego Tengo que mejorarlo, tío El gancho yo creo que va a ser El mejor El mejor La crack El salvador de los culos Máquina Hey, Ray Your fish Your fish Es como Como su equipo ¿Qué haces dentro de la De la mina, tío? Hay una roca roja En la mina Hace algunos días Era la mina del demonio No hemos podido encontrarlo Eh, está en Es una alta alerta Los Spark Vale Los Iron Dog Quieren Quirar los Spark ¿What? Eh, no Pero No dentro No lo vas a conseguir Dentro de Western Ranger Vamos a montar Vamos a montar La guardia Eh, para que no consigan El Spark No te preocupes Eh, voy a ir de nuevo Para Voy a volver con los Spark Y a la zona De la Rata Gunther No, eh Realmente no puedo decirte nada La resistencia Cuando la resistencia falló Eh, en Western Reign Eh Se han tenido que ir Se han tenido que ir Convertirse en una facción Por la política Eh, si Cicero No hubiera muerto Bueno, Cicero Pasa algo Bobby Malas noticias Los Iron Dog Están aquí Vale Eh Vamos a ver que pelear Primero ahora No necesitamos Western Reign Bobby Vale Toca defender la zona Y yo creo ya Que lo dejamos Por aquí Efectivamente Cuidado Encontrar a Los Spark A toda costa Vale Toca defender esto ¿No? Ah no No toca defender Toca Defeat the invader What? Eh What? Vale Pues sí Vamos a dejarlo Por aquí entonces Gente Espero que os esté gustando Espero que os esté sirviendo Si es así pues que le deis a like Que compartáis Y por supuesto que os suscribáis Si no estáis suscritos Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Así que nada gente Nos vemos en los próximos vídeos Gracias a todos Adiós 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 Gracias por ver el video.